Si tuviera un minuto más, dejaría todo atrás y vivir en paz Si tuviera un minuto más, dejaría todo atrás y vivir en paz Solo quiero sobresalir, conseguir lo que quiero y ser feliz Quiero tener un minuto más, quiero ir pa' delante y no mirar atrás Sé que el pasado fue algo difícil, pero en el futuro no se podría decir que no es fácil Para mí, el pasado no tiene importancia, he cambiado ya no me importa la pagancia Esto lo hago por mi familia, esta ley es verdadera, como la de la Biblia Solo quiero regresar el tiempo y mirar a mis padres, decirles que por ellos su hijo sobresale Quiero estar con el tiempo entre mi padre y decirle que con él quiero estar El día de hoy me expresó sobre ustedes con el corazón, pero neta se los escribo con pasión Si tuviera un minuto para cantar, ya estuviera olvidando mi pasado Si tuviera un minuto para vivir, no dejaría todo arrumbado Me miré en cadenas donde yo estuve a punto de morir, la sombra se acercaba a mí Mis enemigos se burlaban de mí, es difícil creer que todo estuviera así Hay un camino por seguir muertos, pero aquel que me dio un vivir me dijo sal de ahí Y muéstrate aquí, tienes mucho por vivir, un propósito por cumplir Las virtudes que anuncias de mí, sobre tus canciones un mensaje que decir El barrio quiere escuchar de ti, no temas más que yo cuidaré de ti No pienses más que es la hora de partir, los sueños y las metas están delante de ti Tómate de mí y no te sueltes ya de aquí Porque un momento será ira, pero su favor dura toda la vida Si tuviera un minuto para cantar, ya estuviera olvidando mi pasado Si tuviera un minuto para cantar, ya estuviera olvidando mi pasado Si tuviera un minuto para cantar, ya estuviera olvidando mi pasado Si tuviera un minuto para vivir, no dejaría todo arrombado Si tuviera un minuto más, dejaría todo atrás y vivir en paz Si tuviera un minuto más, dejaría todo atrás y vivir en paz.